¿Qué es la ley de blanqueo de capitales? Se presentó el proyecto de ley de blanqueo de capitales. En ese paquete, que trae varias sorpresas, se encontró un artículo, el artículo 85, del cual le hablábamos ayer en el programa. Ese artículo que prevé fuertes multas para aquellos periodistas que den a difusión la información de aquel que blanquee capitales, que acogiéndose a esta ley, si un periodista dice, bueno, Cacho Napoli trajo 100 millones de pesos, que es una cuarta parte de lo que tiene afuera, lo introduce, bueno, y lo denuncia, yo le digo, bueno, miren, Cacho Napoli trajo 100 millones de pesos, no solo yo puedo ir preso, de acuerdo al artículo de la ley que envió el Poder Ejecutivo, sino que además tendría que resarcirlo con el mismo importe que denuncié que él blanqueó. Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, no se puede informar más, todo en la oscuridad, todo oculto, eso es lo que pretende hacer el Gobierno Nacional con este proyecto. El bloque de diputados del Frente para la Victoria, que es el bloque mayoritario en la legislatura, la primera minoría, dice que ese artículo pretende establecer, perdón, que el artículo es claramente inconstitucional, claramente inconstitucional, viola el derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa, consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición que le dicta la Carta Magna también al Congreso de la Nación de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, eso lo dice el artículo 32. Bueno, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo para informarse. Esta redacción lo que demuestra es que el Gobierno ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC, y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere. El proyecto se va a poner a consideración mañana en un plenario de comisiones de presupuesto y de hacienda y de previsión social, así que vamos a ver cómo se desarrolla ese debate en la Cámara de esto, que es una vergüenza, ¿no? Liza y llanamente una vergüenza. O sea, es vergüenza ajena porque los tipos no tienen ningún escrúpulo. O sea, el macrismo no tiene vergüenza. Tiene vergüenza, no tiene ningún escrúpulo, hace las cosas, las dice y nos quiere llevar puestos, ¿no? A como de lugar nos quiere llevar puestos. Todo este paquete que le comentamos nosotros, se estaba presentando, bajo el título grandilocuente de beneficios para los jubilados, lo que está buscando es claramente beneficiar una vez más a los que más tienen. De eso se trata. Viene de la mano de ese anuncio de beneficiar a los jubilados un blanqueo que es para beneficiar a todos los empresarios, a los CEOs, a muchos funcionarios del gobierno que son empresarios, que se han llevado la plata de manera ilegal de la Argentina. El verso es este, ayudar a los jubilados. En el verso de ayudar a los jubilados se va a dar solución a un pequeño sector, a un pequeño porcentaje de jubilados, no a la inmensa mayoría. Se va a bajar la cantidad de ingresos para los que menos tienen, porque aquellos jubilados que se acogen a la moratoria hasta el día de hoy, que hoy, por ejemplo, están cobrando 5.000 pesos de jubilación, con esta definición nueva de la pensión universal para jubilados, si esto se concretara hoy, en lugar de cobrar 4.900, que es lo que cobran, cobrarían 4.000. O sea, todo mal, ¿no? Agréguele los 5 años de aumento de la jubilación, de la edad jubilatoria para las mujeres. En fin. Y atrás de todo, la intención clara de hacerse nuevamente de la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ayer había unas declaraciones del presidente del bloque de diputados del PRO, Mazot, Nicolás Mazot, que decía algo llamativo, fue realmente increíble. El hombre dijo, yo estoy en contra de vender las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Estamos en contra, nos parece que no hace falta porque en los últimos años a las empresas les fue muy bien, fue muy beneficioso el crecimiento de las acciones, del valor de las acciones de las empresas. Pero no podemos garantizar que esto sea siempre así, dijo Nicolás Mazot, presidente del bloque del PRO, de diputados del PRO. Le fue muy bien a las empresas con las acciones, aumentaron sus acciones, pero no podemos garantizar que esto sea siempre así y entonces tenemos que modificar la ley para no quedar atados de manos en caso de que sea necesario vender las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Vamos a repasar esa frase del presidente del bloque de diputados del PRO, Mazot, dice No creo que haya que vender las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Por qué? Porque a las empresas les fue muy bien con las acciones, con el crecimiento accionario en los últimos años. Primera pregunta, ¿en qué años les fue muy bien a las empresas que vieron crecer sus acciones? En los años del kirchnerismo, desde que se recuperó esa potestad, el manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, desde que el Estado se hizo cargo de eso. Quiere decir que las políticas económicas aplicadas, según el presidente del bloque de diputados del PRO, Mazot, dice No hay que vender porque las acciones crecieron. Fenómeno, crecieron durante el kirchnerismo, estamos de acuerdo entonces, lo dijo el presidente del bloque del PRO. Luego dice ¿pero no podemos garantizar que esto sea siempre así? Segunda pregunta, ¿quiénes no pueden garantizar que esto sea siempre así? ¿Por qué el lapso no será así? Porque hoy gobierna el PRO. ¿Quiere decir que el PRO no puede garantizar que con sus políticas económicas el crecimiento de las acciones de las empresas sea tan redituable como lo fue durante la gestión del kirchnerismo? Tercer párrafo, como no podemos garantizar que esto sea siempre así, que ganen como ganaron antes durante el kirchnerismo, tenemos que tener la posibilidad de tener las manos libres para vender las acciones. Ese es el objetivo, vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dárselas directamente al manejo de los grupos poderosos de la economía. Eso es. Pero hay que leerlos estos tipos, hay que escucharlos, hay que analizarlos porque en definitiva dicen con algunas vueltas enmascarándolo pero si uno lee finito lo que dicen va a entender claramente hacia dónde se dirigen. De más está decir que además de las palabras lo más contundente son los hechos, la situación de cada uno que se ve claramente afectada día a día desde hace seis meses en la República Argentina. de más allá de 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 la República Argentina. Gracias por ver el video.